Yo creo que se debería limitar la jurisdicción del Tribunal Federal de Puerto Rico. Es un demasiado riesgo para Puerto Rico. Bien amigos televidentes, regresamos a Rubén and Company. Alejandro García Padilla, nosotros tenemos aquí una forma diferente de hacer preguntas y de recibir respuestas. Así que voy a pasar con Milikangiano, que le va a explicar a usted y a los televidentes. Vamos a explicarle que va a ser el juego del gom y la corneta. Corneta le da para decir no y al gom le da para decir sí. Si está en duda puede darle a los dos. Y lo que puede explicar, si tiene que explicar algo que se supone que no explique, es bien pequeño. Vamos con la primera. ¿Es verdad que le dictan los discursos en el oído? Este no. Ajá. Pero déjame, espérate. Ajá. Ese es el apuntador ese, mi amigo. Sí. ¿Este es el apuntador? No hay ningún apuntador. ¿Pero y qué es esto? Eso es para proteger a uno del sonido de las guaguas de sonido. Uno lleva ocho horas con una tumba coco al frente y con una tumba coco atrás. Y el PNP dice que eso es un apuntador. Lo que es, es una tumba coco. ¿Eso se lo dio Luisito? Tumba coco. Sí, puede ser. No, pero entonces lo podemos poner a trabajar en el aeropuerto porque eso lo usan también por allá por el aeropuerto. ¿De ahí es? Bueno, ¿de ahí es? De ahí es. La próxima. Ok. ¿Considera que fue respetuoso su comportamiento con el gobernador durante el debate? Mira, yo creo que... ¿Gon o corneta? Ah, perdón, verdad. Este no. Este sí. Mira. Ajá. Pero tan... Ahora. Suavecito. Mira, yo me indigno ante las injusticias. Y así soy. Yo me indigno ante las injusticias. ¿Se arrepiente de haber escogido a Cot Salomar como su candidato a comisionado residente? Es que no había más nadie, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿A vos? ¿Hiciste una pregunta? ¿Ha vuelto a un sex shop? Eh, no. Ahí está la corneta. Ah. Muy bien. ¿Pero por qué no? Se achantó. No, pero la verdad es que no ha habido ocasión. Ahora, no he dejado de traerle regalos a Wilma cada vez que viajo. Ok. No puede seguir hablando. ¿Volvería a Dubái de turista? Eh... Y el gobernador también fue para un fondo público, ¿sabes? Si pierde las elecciones, se retira de la política. Yo voy a ganar las elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a ganar las elecciones. Que va a ganar las elecciones. Sí y no, dijo. Sí y no es que, que no va a... Que puede ser... O que la encuesta está pegadita. Voy a ganar las elecciones. El país va a escoger un cambio de rumbo. Si termina su relación con Wilma, ¿saldrías con Maripili? No voy a terminar la relación con Wilma. Y en caso de que no está ni planteado en mi mente. Pues mucho le... Bueno. Yo creo que a ella le gustaría. Pues vamos con... ¿A quién? A Wilma. A Wilma. No voy a meter en lío. Luisito tiene algo muy particular también esta noche, Luisito. Yo tengo aquí una foto. Yo le voy a presentar una foto con el título de una película. Y usted me va a decir si el título es apropiado, si usted cambiaría el título de la película o si el protagonista que le pusimos en la película lo quiere cambiar. Ok. Aquí tenemos el primero. Ok. Eso se llaman los cazafaltasmas. ¿Cuál de esos sería su presidente de la Cámara? Mira, lo que pasa es que la presidencia de la Cámara, igual que la presidencia del Senado, la eligen los representantes y los senadores en su caso. Lo que sí te puedo decir es que mi Senado no va a atropellar y mi Cámara no va a ser racista. Pero si usted... Pero es que el gobernador siempre influye para seleccionarlo. Yo lo que puedo... Se hacen unas llamaditas. Un caucus. Yo lo que le puedo decir a ustedes... Usted preside el caucus. Yo presido la conferencia legislativa, el caucus no. El caucus no. La conferencia legislativa. Lo que sí le puedo decir a ustedes y al país a través de ustedes es que mi Senado no va a ser opresor, no va a atropellar ni de estridencia y además que mi Cámara no va a aprobar 19 impuestos como esta Cámara ni va a ser racista como esta Cámara. Luis, ¿estamos en la próxima? Esta la titulamos El Padrino. Ahí está el posible candidato a la presidencia del Senado. Tony Silo y Eduardo Batia. Dicho de esa forma le caen más a unos que a los otros, pero... ¿De El Padrino? Exacto, igual es una determinación de los senadores que yo voy a respetar. Lo importante es que el senador no sea de opresión, ni de estridencia, ni de insulto. ¿Quién sería El Padrino ahí, Tony? Yo no. Yo contesté. Vamos a ver esta. Agente 0-0-7. ¿Lo van a aceptar en el partido o no lo aceptan? ¿Qué vamos a hacer con él? Shake it, no steer. Así es que dijo. Shake it, no steer. ¿Viste? Sí, pero eso lo dijo James Bond también en la... Pero 0-0-7. Vamos al próximo. My name is García, Alejandro García. Leones y Cordero. ¿Se va a dar el debate que se esperaba entre el gobernador y usted? Va a haber un debate... Pero usted es dos solos. No, yo he indicado que, respetuoso de los que piensan distinto, allí hay seis candidatos a gobernador, no solo dos. Y a pesar de que piensan distinto a mí, yo voy a defender a Juan de Armado, yo voy a defender a Arturo Hernández, yo voy a defender a Rogelio Figueroa, yo voy a defender a Rafael Bernabé. Son extraordinarios puertorriqueños y merecen ser escuchados. Bueno, ¿me queda una? Vamos a verla. El desafío. ¿Qué pasa si usted es gobernador y Pedro Pérez Luis se es comisionado residente? Yo estoy bien confiado de que Rafael Coxa Román va a salir electo, porque la pregunta en la papeleta no se hace como en las encuestas. Allí estamos los dos juntos. Y el país se tiene que preguntar si quiere seguir por el camino de crimen y de despido, o si quiere tener un camino de empleo y de seguridad pública, que es el que le ofrecemos Rafael Coxa Román y yo. Obviamente yo voy a trabajar con todos los que los puertorriqueños elijan y estoy confiado en que mi compañero de papeleta va a ser nuestro próximo representante en Washington. ¿Vendría con el gobernador aquí a un programa los dos juntos? Eso se ha planteado para más de un programa y yo no tengo ningún problema si la agenda lo permite. Pero déjame hacerle una pregunta antes de terminar. ¿Vendría el 7 a la edición de Rubén and Company? ¿Gane o pierda la elección general? ¿Sí o no? Y nos vamos. La respuesta es que sí. Yo lo que quisiera es coordinarlo con la agenda, la hora, porque ese día tenemos la celebración en la plaza de Cuamo. O sea, el 6 de noviembre celebramos frente al Partido Popular. ¿Celebrar qué? La victoria de la gente sobre el gobierno de los amigos de Fortuna. La respuesta es sí. ¿Viene? Sí, coordinándolo con la agenda, claro que sí. Alejandro García Paglia. Sería un placer, ¿sabes? Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias por haber estado con nosotros en Rubén and Company. Me honra. Vámonos, muchas gracias. Amigos televidentes, pausamos y volvemos. Buenas noches. Tribunal de Boston falla en contra del PPD en el caso de los electores excluidos.